¡Largaron! Muy juntos, asumen la guardia por fuera del 9 junto al 11, más abierto el 12, abrió dos tablas que era el 13, el 6, más otras 7, 8, 4, 5 y el 2, descontados los primeros metros, el 9, 4,5 ventaja sobre el 11, a medio cuerpo queda el 12, a medio cuerpo y medio el 7, el 3, a dos cuerpos el 6, más abierto el 8, abrió dos tablas el 4, a la cabeza el 5, 4 largos el 2, mitad de codo se acorta la distancia, el 9, pequeño ventaja sobre el 11 que lo viene aparejando, también el 12 por fuera, se vienen arrimando el 3 y el 7, más atrás 4, 6 y 8, pisan la recta final, 400 metros para el disco, 9, pequeño ventaja sobre el 11 y el 12 que viene igualando, abierto del fondo lo hace el 8 por dentro, 7 y cuenta los últimos 250, el 11 empieza a estirar, ventajas al 9, abierto en busca del segundo lugar, lo hace el número 12 del fondo, muy rápido viene el 8, 3 y el 5, 120 metros, finales 11, se acorre con el triunfo, asegurado estirando varios cuerpos de ventaja sobre el 9, 5, 8 y cruza el disco. Gracias. 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 Gracias.